Vamos a cortar para una caldera que mueva. Vamos a montar la instalación para cambiar la caldera a San Erdogan, atmosférica, antigua, de estanca. Vamos a cambiar por una termor de condensación. Hay que cruzar todas las tomas. Vamos a colocar el soporte. Soporte para la caldera. Soporte para la caldera. Soporte para la caldera. Soporte para la caldera. Ya está. ¿Lo ha notado? Ya tenemos la caldera. Ahora vamos a conectar las tomas de calefacción y agua caliente y agua fría y el gas. Vamos a instalar las llaves de corte. Vamos a conectar las tomas de calefacción. La salida de uno, la FPC ya esta puesta Vamos a taparla ya, la caldera, ya esta todo conectada Ya esta conectada las tomas La Thermur Lleva una buena bomba Grunfot La Grunfot, luego tiene el base de expansión El base de expansión, que se cambia rápido El día que hay que cambiarle, es soltar aquí el pasador Se suelta el latiguillo y se saca, se afloja ahí arriba el soporte Y se saca fuera Tiene el pulgador automático, que ya lo hemos abierto para que pulgue El pulgador automático, el intercambiador de placas que esta atrás Esta bien para cambiar también, vamos a aflojar y se cambia rápido A la válvula de gas Aquí el bloque térmico que lleva, que es de aluminio de silicio Es una calderita que se repara muy bien где está lo mejor A la válvula de gas Aquí el bloque térmico que va a fijar